9 de la mañana, 25 minutos, ahora sí, el tiempo para él, el señor Oscar Álvarez, desde Tino Gasta, nos informa. ¿Cómo estás, Oscar? Buen día, bienvenido. Beatriz y Marco, te estamos saludando. Ah, pero muy bien, Beatriz, Marco, buen día para ustedes, para todo el equipo de Amanece. Acá estamos con un clima bastante agradable, te digo, a esta hora de la mañana, ya te digo, a esta hora, ya 23 grados. ¡Qué lindo! 23 grados a esta hora, va en ascenso, me imagino, la temperatura. Cielo despejado, cielo despejado, la humedad es del 33%, te digo que se siente bastante la humedad, se estima para hoy una máxima de 29 y mañana, supuestamente, puede llegar la lluvia, que estamos todos esperando que llegue en algún momento. Bueno, muy parecido a lo que está pasando en Capital, te cuento, Oscarcito. Tenemos ahora una temperatura de 24 grados, también va en ascenso, la máxima por hoy estaba... 28. 28, 28. Pero ya sabemos que se registra en aeropuerto y tenemos un par de grados de diferencia con la ciudad capital, ¿no? Con el centro mismo. Bueno, Oscarcito, vamos a la información en Tino Gasta. Bueno, acá en Tino Gasta, esperemos que llegue la lluvia, te digo que estamos todos como esperando la lluvia, hay momentos cuando llega el sonda, queremos que cambie el clima y ahora que está por llegar, hay que hacer calorcito, ya queremos que llegue la lluvia, y estoy seguro que cuando llegue vamos a creer que vuelva el sol, porque somos así, los que nos hacen. En todos lados somos iguales. Nunca estamos conformes. Te puedo asegurar. Bueno, entiendo a la parte informativa, ustedes saben que la semana, hace unos días atrás, estuvimos hablando con el diputado nacional por Catamarca, el doctor David Sebastián Nóblega, y habló con nosotros, con Amanece, con la TV Pública, con Televía de Argentina, y se explayó sobre este proyecto que es de autoría del diputado nacional, que tiene que ver con el Boneto Deportivo Nacional gratuito. Está trabajando en ese sentido Sebastián Nóblega con su equipo de trabajo, así lo manifestó. Además, este proyecto está publicado también en el portal de leyes abiertas de la Cámara de Diputados de la Nación, para quienes quieran acceder, para quienes quieran hacer algún aporte, alguna modificatoria, agregar, quitar algo del proyecto, bueno, lo pueden hacer. En el Facebook del diputado nacional hay un link al que se puede acceder de forma gratuita, obviamente, un enlace que te lleva directamente para todo este tipo de aportes que vos quieras hacer. Bueno, nosotros hablamos con él, Sebastián habló de este tema, precisamente, del Boleto Deportivo Nacional gratuito, un proyecto de su autoría, que ya está en el Congreso de la Nación, y que, obviamente, se está trabajando en este proyecto para que en algún momento ya tome lo que se llama Estado Parlamentario. Así que, si a ustedes les parece, compartimos la nota, esta charla que tuvimos con el diputado nacional, David Sebastián Nóblega. La verdad que mucha emoción por todos los jóvenes que han participado de los Juegos Deportivos Nacionales Evita, por todos los logros que ha obtenido Tino Gasta, felicitar a cada uno de los chicos y chicas que han participado en estos Juegos, a la Municipalidad de Tino Gasta, al Secretario Hugo Nieto, al Intendente Ernesto Andrada, Vice-Intendente Pamela López, a toda la familia de todos los deportistas que están acá, agradecerles por la invitación de participar de este momento tan lindo acá en nuestra comunidad, como es los eventos deportivos. Creo que es muy importante fortalecer lo deportivo, somos orgullosos de nuestro polideportivo, que permite que hoy muchos de los chicos puedan practicar el deporte que más les guste. Creo que en cada gestión de gobierno, como la del municipio de Tino Gasta, que tenga como prioridad la actividad deportiva, la actividad sana, es muy importante para nosotros. Bueno, hablando con distintos deportistas de toda la provincia, he presentado un proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación, para que logremos el Boleto Deportivo Nacional gratuito, un proyecto que creo que va a permitir que cada deportista pueda desarrollarse, pueda competir, porque todos sabemos lo que significa la competencia para los deportistas. Lo importante que es la competencia, que puedan trasladarse, y creo que el Estado tiene que estar presente, sobre todo en esto, porque muchos de los chicos por ahí ven frustradas sus carreras deportivas, porque no pueden participar de distintos eventos en todo el país. Así que, bueno, hemos contado con apoyo de distintos legisladores. Hoy pueden acceder también al link de las leyes abiertas de la Cámara de Diputados de la Nación. Hay unos 15, 16 días más para que toda la comunidad haga sus aportes, para que dé su punto de vista sobre este proyecto, que creo que es muy importante para el deporte, no solo de nuestra provincia, de Tino Gasta, sino también de todo el país. Mire, lo más importante es que se han armado muchas escuelitas deportivas, que antes no existían. Yo creo que la prioridad siempre ha sido que los chicos hagan y practiquen el deporte que más les gusta. Creo que ese es el gran anhelo de toda gestión de gobierno. Y me da mucha alegría que Ernesto, con el equipo, con Huguito, que Huguito ha sido un deportista muy destacado, y lo es a nivel nacional. Entonces, alguien que conoce de cerca el deporte, que lo ha vivenciado y sabe lo que significa el sacrificio, el trabajo. Así que, bueno, la verdad que es una alegría enorme de que el municipio esté presente con los jóvenes, que fomente el deporte. Una alegría ver a todas las familias acompañando a los chicos en esto que es tan importante. Dios quiere que prospere este proyecto, Oscar. Ojalá que sí, porque es un proyecto importante, ¿no? Beneficia a todos los deportistas de Catamarca, y que vos sabés que de manera constante Catamarca tiene deportistas en distintas disciplinas que están viajando a distintos puntos del país, inclusive fuera del país, y siempre, obviamente, requieren de la ayuda del Estado para poder hacerlo, porque los costos cuando se viajan son muy altos, y siempre, siempre están necesitando alguna ayuda o la intervención del Estado para poder lograr a veces simplemente, digo, el viaje, para poder estar en alguna competencia, que sea de característica nacional o internacional, ¿no? En ese sentido, ahí quería contarte, el diputado nacional comienza hablando en esta nota porque hace muy poquitos días, ya lo habíamos contado la semana anterior, se hizo entrega aquí en Tinogasta de diplomas de reconocimiento a todos los deportistas en distintas disciplinas que participaron en los Juegos Nacionales EGITAS, y muchos de ellos ya ahora estarán compitiendo en lo que es este certamen a nivel nacional que se va a dar en Mar del Plata. Bueno, pero lo importante era el boleto, como decías vos, porque, bueno, de alguna forma eso va a venir a soltar algunos gastos, va a aliviar un poco el viaje que muchos deportistas, ya a nivel nacional, ya ni siquiera hablamos únicamente de deportistas de Catamarca, sino deportistas de todo el país, que quieran viajar a lugares donde es sede de alguna competencia o de alguna disciplina, y se va a alivianar esos costos que a veces son muy caros, y te digo más, que muchos deportistas, yo eso lo pude ver aquí en Tinogasta, muchos deportistas muchas veces no pudieron viajar casualmente por una cuestión económica y se perdieron de algún certamen de característica nacional o internacional, ¿no? Oscar, te mando un abrazo grande, gracias como todas las veces que nos compartís información desde Tinogasta. Un abrazo grande para ustedes, y simplemente si me dejas contar una cosita más, chiquitita. Sí, adelante. Está confirmado, porque lo habíamos anticipado casualmente con ustedes en la televisión pública en Amanece, hace unos meses atrás, Tinogasta va a ser sede de los Juegos Deportivos Atacalar 2024. Para esto, la semana que viene, estará el gobernador de la provincia aquí en Tinogasta, estará también el diputado nacional Sebastián Noblega, estará junto al intendente, todavía no tengo confirmado si alguna autoridad de la parte de Atacalar estará aquí, pero sí estarán oficialmente ya anticipando que Tinogasta será sede internacional de los Juegos Deportivos Atacalar 2024. Ahora sí, con esto cerramos esta intervención. Oscar, qué maravilla eso, porque permite una explosión turística, porque estamos hablando de Atacama, Catamarca, La Rioja, y más aún todavía, cuando muchos otros también se han unido a estos Juegos, a estas posibilidades de producción y deportivas, en este caso. No, sí, por supuesto. Va a generar un movimiento también. Inclusive, es como que también, de alguna forma, va a lograr el polideportivo municipal, el gigante, que Tinogasta, tener esa difusión que tanto necesita. Estos Juegos Deportivos de Atacalar se van a dar entre el 18 y el 23 de noviembre. No falta mucho, porque los días pasan volando y hay que organizarse, hay que prepararse para todo esto, porque va a llegar gente de distintos puntos de Argentina, obviamente, y también, obviamente, de países como Chile, va a llegar gente de Brasil, va a llegar gente de otros países de América Latina, a participar precisamente de estos Juegos. Ya más adelante, si Dios quiere, vamos a tener alguna nota vinculada directamente a este tema, y vamos a estar, por supuesto, anticipándolo aquí en Amanece. Oscar, abrazo grande. Abrazo grande para todos. Adiós. Hasta acá un momentito, 9 de la mañana, 35 minutos.